Listo, pa. Suavecito. Los primeros 30, Paco. Puerta. Bueno, señores, ya se está abriendo el par de orden. Ahí está el deportista José Salas, que viene con el dolo. Siapar, donde empló, lleva ahí el dolo. Marga, vale que campanazo y vale campana, bonita. Vale campana, bonita. Representante de la cultura llanera y el deporte de la palabra de Andrés Amigo. Puerta. Lleva la segunda sala. En la segunda sala, José Salas con el dolo. Marga, vale que campana, bonita. Vale campana, bonita y campana. Venga el más con la patrocina. Dentro que se va yendo para la segunda sala. Vamos a la parte. Para Alejandro Fernández. Venga el cacho, 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 cacho la manga. Buen dolo, presidente de la manga de Coleo. Mucha atención. Alejandro Fernández con el dolo. Y apartado de la bonita, que campanazo. Ese compañero selectivo, el hombre de Josué Aguirre Barrera, nuestro gobernador. Este toro quiere. Este toro quiere. Toro. Toro en segunda zona. Bien compañero. El turno que hay correspondido para Alejandro Fernández. El hombre de la mañaza. 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 Ahí. Ahí, ahí. 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 La mañaza. 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 El hombre de la mañaza. 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 Cuidado con la punta del toro, primo. El toro de la punta, el cacho y el caballo de la barbada, primo. Ahí está el hombre buscando los centros de la mañaza rápidamente. Una. Lovas tomando con la derecha. Ni menos dentro de la segunda zona. Ojalá. Y esto vale la mañaza. Y esto vale la mañaza. Con efectiva el hombre.